Hola amigos, bienvenidos. Yo soy Eduardo Braz. Este es el primer video en español de este canal. Bien, decidí hacer videos en español porque hay mucha gente que me ve desde Sudamérica, desde España, desde México y la gente no comprende nada que habla en portugués. Por eso decidí hacerlos en español y me perdonan si no hablo español perfectamente, pero espero que disfruten los videos. En este primer video les voy a enseñar cuáles son los seis mejores guantes de mi colección. Si ustedes no han visto mi colección todavía, voy a dejar un link aquí encima para que ustedes vean. Voy a mostrar los seis mejores guantes y también decir por qué ellos son tan especiales. Bueno, y como este es el primer video en español del canal, voy a empezar con una marca mexicana, una marca que me encanta, que es la Rinat. Rinat ha sido mis guantes favoritos por mucho tiempo. Creo que todavía es la marca que más me encanta de guantes, que hace guantes más bien hechos, con una más buena calidad, más buena construcción y buenas tecnologías también. Me encanta muchísimo la Rinat. Y el primer guante que voy a mostrar son los Kraken. Kraken es un guante buenísimo para mí. Les voy a decir por qué. Es un guante muy armado. A mí me gustan los guantes armados y que me da mucha seguridad. Y tiene también una tecnología diferente. Una tecnología, por ejemplo, los dedos están en el roll finger, pero tiene esta parte aquí, que también tiene un agarre, está por aquí. Y tiene unas líneas ergonómicas. Tiene muy buen agarre, muy buen grip, porque es hecha con el mejor látex de la marca. Así que es el omega grip. Muy bueno. La construcción de este guante también es buenísima, porque ellos han hecho un dorso muy muy bien dibujado. Es un guante belísimo también. Muy muy chulo. Tiene una palma en 360 grados. Tiene su cuerpo todo en neoprene. Un cuerpo único del guante. Tiene también un micromesh para la respiración del guante por aquí. Qué más puedo decir. Tiene algo que me gusta muchísimo, que es la cinta de Rinat. Para mí es la mejor, porque tiene mucho, mucho, mucho bueno ajuste. Aquí deja siempre muy, muy apiertado, que me gusta. Tiene una muñeca muy ancha. Eso también me encanta. Tenemos también la palma extendida. Esto para mí es una de las cosas más, más buena que Rinat hace. Esta palma. Esto garante muchísimo agarre cuando haces la posición para coger el balón. Esto te ayuda muchísimo. Tiene también una área para personalización. Y bueno, muchísimo agarre. Un guante armado. Siento mucha confianza en este guante. Incluso yo puse unas protecciones de dedos. Unas protecciones por aquí. Este guante no viene con protecciones, pero yo hice un agujero bien aquí. Y metí las protecciones en los dos dedos del medio. Fue posible. Incluso yo hice un video hablando cómo poner protecciones en sus guantes. Voy a dejar un link aquí encima. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar para otro guante entonces. Bueno, el próximo guante que me encanta mucho es la Nike Vapor Rip 3. Bueno, ¿por qué este guante me encanta? Este es de la colección de 2018? Sí, es el más nuevo de Nike, la Vapor Rip 3 más nueva. Tiene la palma ACC, All Conditionals Control. Y lo que me encanta mucho es ver Vapor Rip 3. Es muy cómodo. Es un guante muy cómodo. Y tiene mucho buen agarre. Mucho buen agarre. Incluso te puede jugar en la lluvia, en condiciones secas o mojadas. Tiene muy buen agarre. Y ellos han mejorado muchísimo la Vapor Rip. Desde las otras, de las más antiguas, este han mejorado. Lo que más me gusta aquí en esta, la diferencia que más me gusta es la parte de la muñeca. Aquí. El tejido nuevo que han ponido aquí en este guante deja mucho más apiertada en la mano. Se parece que estás con un guante de corte negativo, pero no estás. Está con un corte híbrido. Y la comodidad es muy grande. Siente muy bien el balón. Y tiene mucho buen agarre. Y este guante también metí las protecciones de dedo por aquí. También no viene con protecciones, pero hice un agujero aquí. Y la metí las protecciones. Por eso, ahora es un guante perfecto. Bueno, vamos entonces a otro guante que me gusta muchísimo, que es la Nike SGT. Esta es la SGT Premier, porque tiene sus dedos más anchos. Eso me gusta muchísimo porque mejora mucho el contacto con el balón. Tiene una área más grande para contactar con el balón. Eso trae muchísima seguridad. Y también me gusta mucho porque tiene su palma con cinco milímetros. Sí, son cinco milímetros de látex. Por eso te garante una amortiguación mucho mejor. Tiene también sus líneas SGT que mejora muchísimo el agarre en las condiciones mojadas. Sí, eso es muy bueno. Tiene muy buen agarre en las condiciones mojadas. A mí me gusta también porque las pude poner protecciones de dedos por aquí también. Tiene un pequeño agujero aquí, sí. Y también tiene unos pedacitos de látex internos en la parte de dentro. Por eso sus manos están siempre, siempre paradas dentro del guante. Esto me gusta mucho también. Por esto, porque tiene un tremendo agarre, porque tiene mucho, es muy cómodo y porque tiene muy buena amortiguación. Por esto, la Nike SGT también es uno de mis guantes favoritos. Vamos entonces para otra marca que me encanta, Adidas. Esta marca encanta a la gente de todo el mundo. Esto sin duda es uno de los guantes más queridos por todos los porteros del mundo. Son los Predator Pro. Este guante está muy bien hecho. En verdad que a mí no me gustan mucho los guantes en corte negativo, pero esto para mí ha cambiado mi pensamiento. Porque después que jugué con este guante en corte negativo, sentí mucha seguridad. Al principio cuando te ves este guante en el video o cuando lo ves en las fotos, se parece mucho que es un guante muy ligero, un guante delgado, pero no. Es un guante un tanto armado. No parece en el video, pero es un tanto armado. Lo que deja la sensación de un guante armado con eso es porque el tejido es muy grueso. Es grueso. Sí. Te puede ver de cerca. El tejido es grueso. Y la shock zone, esta parte, la shock zone también es muy, muy gruesa. Es una goma muy bien hecha, una aplicación muy grande y eso da un armado muy especial en las manos. Y sobre todo lo que me encanta de Adidas también es su cinta de doble vuelta. La cinta de doble vuelta de Adidas es la mejor cinta que te puede tener en un guante porque trae muchísima seguridad y el material es muy bien hecho. Son guantes de verdad muy, muy bien hechos. Mucha cualidad en un guante. Esta palma, han mejorado esta palma desde la ACE. Entonces esta palma tiene gripe, pero es más durable. Me di cuenta cuando jugué que tiene más buena duración esta palma, ¿sí? Yo hice tres partidos con este guante y todavía está nuevo. Está nuevo. Por eso me gustó muchísimo este guante. Siento la sensación de un guante armado sin tener un guante armado, sin protección de dedo o nada. Y por eso me encanta muchísimo y por esto los Predator Pro también están en la lista de los seis mejores guantes de mi colección. Bueno, vamos entonces a otro Adidas. Esta es una ACE, pero no es una ACE cualquiera. Esta es una ACE Finger Save Promo, ¿sí? La versión Promo son los guantes que los porteros profesionales utilizan. Tienen unas pequeñas diferencias. Yo hice un video también en el canal hablando qué son los guantes Promo. Bueno, este guante me encanta mucho por cuenta de la cinta. La muñeca también es muy grande. Eso me da una sensación de seguridad muy buena. Tiene un tremendo agarre. Creo que este es el guante con más agarre en toda mi colección que tengo. Tengo como unos 30 guantes. Todos ellos son top. Son guantes de gama alta. Pero este creo que es el mejor agarre de todos los guantes. Tiene la palma Fletch. Eso me gusta también porque, como dije, no me gustan mucho los guantes de corte negativo, excepto los Adidas Pro. Predator Pro. Y tiene también las protecciones porque son Finger Save. Sí, las protecciones de Adidas son muy cómodas y son muy bien hechas también. Y es un guante que me trae muchísima seguridad por las protecciones y también por el látex. Porque se puede jugar en la lluvia sin problema algún. Te vas a coger el balón con una mano, mismo que esté con mucha lluvia en la cancha. Porque te hay muchísima seguridad. Un agarre tremendo. Y por eso que los Adidas Ace y Finger Save también son uno de mis guantes favoritos. Vamos entonces al último guante de mi lista. Sí, la marca Roishi. Roishi para muchos es la mejor marca de guantes de todo el mundo. Ha sido pionera. Es la marca que ha creado los guantes de portero en el mundo. Y este modelo de guante, este es una Roishi Prisma R3 Fusion Suprime. Este guante fue hecho en Argentina. Para los que no saben, Argentina también hace guantes Roishi. Sí, son originales, pero son hechos en Argentina. Hay unas diferencias, unas pequeñas diferencias entre los guantes que son hechos en Argentina y los que son hechos para Europa. Por sobre todo en el dorso. El dorso de este guante es un material sintético. Pero la palma, que es lo mejor, lo que más importa, es la misma de la marca en Europa. Esta es la palma R3 Fusion. Este guante me trae muchísima seguridad en el partido. La palma extendida también, buenísima. Esto se puede ayudar cuando te vas a poner el guante. Los dedos que también son anchos. Esto trae muchísimo contacto con el balón. Es un guante armado y es un látex tremendo. He jugado con este guante siempre mojado. Hice dos partidos. Solamente dos partidos con este guante. Y ya sé que es uno de los mejores guantes de mi colección. Con solo dos partidos. Entonces, si quieres un guante bueno, te aseguro que este va a ser uno de los favoritos tuyos también. Muy bien. Hay gente que me pregunta ahora, ¿a dónde son los U-Sports? ¿Por qué no has traído ningún U-Sports aquí para este vídeo? Te voy a decir por qué. Si tuviera que elegir uno de los U-Sports para estar entre los seis mejores guantes, quizá iba a ser este. Sí. Estos son los Tension Green. Tension Green Super Grip. Bueno, ¿y por qué ellos no están en la lista de los seis mejores guantes? ¿Por qué? Bueno, para mí, primero, él no tiene más gripe que ninguna otra de los guantes que te he enseñado. No hay más gripe que los otros guantes. Primero, primero no hay más gripe. Tiene igual o más bajo que estos guantes, ¿sí? La durabilidad también no es mejor. Yo hice unos tres partidos con este guante y en el primer partido tuve un accidente. Claro, eso no va a suceder con otro guante, no va a suceder con el mismo guante, pero ha sucedido. Mira lo que pasa aquí. Yo tuve que hacer una salida en el pie del jugador adversario y por eso sucedió eso. Pero aquí también, en la punta de los dedos, tiene muchísimo desgaste con solamente un partido. Eso no sucede con otros guantes de mi colección, como ustedes han visto. Y por eso, no va a estar en mis guantes favoritos porque no es tan durable como los otros demás y porque no tiene más agarre. Pero es muy caro. Es un guante quizá más caro que los demás que les he enseñado. Y es un guante muy bello, muy bonito. Pero por eso, por cuenta que no tiene más gripe, no tiene más durabilidad, entonces no está en la lista de los seis mejores guantes de mi colección. Bueno, este fue el primer video en español del canal. Espero que les haya gustado. Si te ha gustado el video, escríbate en el canal, deja un like porque ayuda muchísimo para que seguimos haciendo videos en español. Si quieres que haga algún video en español, no puedo hacer todos los videos en español y en portugués, pero voy a hacer los principales, los que la gente más le gusta, los que la gente más pide, voy a hacer en español. Entonces, si estás acompañándome en toda Sudamérica, en España, en México, por favor, sígame. Vaya hasta el Instagram. ¿Quién tiene Instagram? Instagram es muy chulo. Tengo mi Instagram, es eujogonogol. Vaya por allá porque todos los guantes de portero que recibo, siempre los pongo en el Instagram. ¿Está bien? Espero que hayan disfrutado. Soy Eduardo Brás y veo a ustedes en el próximo video. ¡Chao!